Miércoles 2 de Marzo, Miércoles de Ceniza, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, del 1 al 6 y del 16 al 18. Jesús dijo a sus discípulos, Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación. Cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu padre que está en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor ECO DEL EVANGELIO Iniciamos hoy con toda la iglesia este tiempo de cuaresma. Los invito a acoger la certeza que nos regala este evangelio y debemos recuperar en estos tiempos desafiantes. Es que Dios nos acompaña. Él está con nosotros y que nada ni nadie nos puede separar de su amor. Tres palabras nos regala Jesús para este camino de peregrinación que hacemos hacia el cielo y que nos piden poner a Dios como nuestra principal prioridad para alcanzar la felicidad que tanto anhelamos. Oración Ayuno y limosna La oración es para Jesús el mejor camino. Ella ha de ser sencilla, constante, debe hacerse con un grado de sacrificio, de ayuno, y sin olvidarnos de dar y donarse limosna. El ayuno que según Jesús debemos acogerlo es para formar el corazón, para dirigirnos a Dios y a los demás. El ayuno sin oración y sin limosna es solo una simple dieta. La limosna es el camino para encontrar a Dios, especialmente en los demás, en los que sufren. Esta limosna sin oración y sacrificio termina solo en nosotros y no terminando en Dios. Nuestro camino de vida cristiana es una peregrinación, un viaje interior del corazón. Ahí debe estar nuestra mayor exigencia, donde la verdadera piedad está en moldear nuestro corazón e imagen de Jesús. Nuestro modelo de oración, ayuno y limosna es el propio Jesús, que nos enseña que lo que se haga por amor durará eternamente. Que la palabra sea nuestra mejor compañía en estos tiempos desafiantes y de conversión. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.